¡Solo peón me la llama! ¡Lo he intocado, lo he visto, bebé! ¡Oh, Diego! ¡Solo peón! Tomando money, haciendo la rita del money Tú eres cada cómodo un periñón Mujicita, tú eres una rumión Quiero que te haga igual a mi body Tú sabes que puedes andar a poli No olvides dejarme en tu locación Cuando te cojas le llevo sin limitación ¡Diego! ¡Solo peón! ¡Solo peón me la llama! Ven y fumemos marihuana Los hielos en el vaso Y barran hasta mañana Dejémonos pa' mañana ¡Solo peón me la llama! Ven y fumemos marihuana Los hielos en el vaso Y barran hasta mañana Dejémonos pa' mañana ¡Solo peón me la llama! Ven y fumemos marihuana Los hielos en el vaso Y barran hasta mañana Dejémonos pa' mañana Ven a esto, lo vean, me la llaman. Ven y tenemos marihuana. Con el hielo en el vaso y para rematar mañana. Nos amo, pero tú no te dejas amar. Siempre es una pelea o algo para discutir. A veces quisiera que tú no estuvieras casar. Ya no siento lo que sentí cuando me iba a venir. Y apenas sé querer, tú no me quieres amar. Yo te quiero como un cristiano quiero orar. Ven, ven, no te trata como yo te trato. Si un día te da, yo lo mato. Tú te fugiste como un avión. Baby, nuestro amor se quemó como un blog. Tú me dijiste que pa' ti yo estoy muerto. Y yo mato el dolor pensando en tu cuerpo. Yo soy un pobre diablo. Y necesito que tú seas mi cielo. Pero tú tienes el corazón frío como el hielo. Bebecita, yo por ti me desvelo. Y nunca te veo. Nunca te veo. Bebecita, yo por ti me desvelo. Nunca te veo. No, 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 no. Si te venta, ella no me ama ni me respeta. Tú y yo quemando y la se está encima de la coqueta. Bebé, yo no puedo olvidar tu cuerpo de alerta. Y tú me ahí preguntando que si le voy a dar una nieta. Ambiosos quieren verme muerto en las camisetas. Pero yo no voy a morir más hasta enterrar de escaleta Mi reina extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como Pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre me interpretas cuando te hablo Y tratas de manipular mi vocablo y me endiablo Haciendo la rita del money Tú eres cago como un periño Muchisita tú eres una unión Quiero que te haga igual de mi body Y sabes que puedes andar a la poli Nunca olvides dejarme tu locación Porque coja le llego sin limitación Amé el amor hasta la muerte Porque lo que trata como yo te trato Si no te da yo lo mato